Prepárate, prepárate, vamos a activar todos tus sentidos, ahora y para ti Lisset Music, Vicks Play Marita, sabor Quiero beber los besos de mi boca, como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mundo Y en una corte dulce de guitarra, iba haciendo locuras en tus sentimientos Y en el sutilo abrazo de la noche, sepas lo que siento Estoy enamorada, y tu amor me hace grande Estoy enamorada, así que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio mir mis ilusiones, junto con tu vida Que sin naufrago me queda purita, que de recuerdo solo me alimenta Y que despierte del sueño profundo, solo para verte Estoy enamorada, y tu amor me hace grande Estoy enamorada, y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorada, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callar Cojaré tus labios de agua apasionada Para que te dejamos sueños de la nada No, 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 señor DJ Miguel Hernández A mí ha llegado el amor Hoy siento que el amor ha llegado a mi vida Por los fracasos y batallas perdidas Ya escribí la canción que mi alma dormía Y tú eres la letra para mi melodía Ha llegado el amor a colgarme en sus brazos A romper mis esquemas y mis antiguos brazos Y el sol da mi alma bailando de emoción Porque me has invitado a tu corazón A mí ha llegado el amor y te quiero Inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas Como disparo en el alma me ha llegado el amor A mí ha llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz todo lo llena hasta tú A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor El amor El amor Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Cuanto te quiero Tú eres de mi corazón Tú eres de mi corazón Sí Y tú del mío ¡Uh! ¡Ay! Va a llegar el amor a colgarme en sus brazos A romper mis esquemas y mis antiguos brazos Y el sol da mi alma bailando de emoción Porque me has invitado a tu corazón A mí ha llegado el amor y te quiero Inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas Como disparo en el alma A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz todo lo llena hasta tú A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Te amo Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Cuando te quiero Tú eres de mi corazón El sonido ruge Liberando niveles de adrenalina Descomunales Toda la vida Pa' quererte Pa' quedarme contigo Soy el más afortunado Soy el más bendecido Cambiaste mi mundo Cambiaste mi rumbo Todavía no me lo creo Cuando despierto junto a ti Cada mañana Y te veo sonreír Y te veo sonreír Tú desnudas Cada espacio de mi alma Eres todo lo que quiero Lo que siempre había pedido Se me olvidan los problemas Yo vuelvo a la vida Bailando contigo Amo cuando tú me escribes Cuando tú me llamas Toda la vida Pa' quererte Pa' quedarme contigo Soy el más afortunado Soy el más bendecido Cambiaste mi mundo Cambiaste mi mundo Cambiaste mi rumbo Ay, tú me hiciste entender Que el amor Que el amor es más de lo que imaginaba Es un regalo del cielo Algo es demasiado grande Algo es demasiado grande Quiero detener el tiempo Bailar despacito Que eres tú Que cada minuto Cada segundo Quiero estar contigo Oh, oh, oh Quiero estar contigo Oh, oh Toda la vida Toda la vida Pa' quererte Pa' quedarme contigo Soy el más afortunado Soy el más bendecido Soy Cambiaste mi mundo Cambiaste mi rumbo Cambiaste mi rumbo De repente De repente cambió De repente cambió mi mundo Con la magia de un beso tuyo Nunca me digas que tú te irás Porque sin ti no respiro Tú me enseñaste lo que es el amor El cielo lo tengo contigo Y es que tú me acostumbraste a tu mirada A tu forma de sentir y de creer Sin tus besos yo no vivo, no soy nada Y tu amor se me clavó en la piel Es que tú sabes donde vivo, donde muero Y tu voz me alumbra como un sol Un tan solo, una caricia y un te quiero Te adueñaste de mi corazón Nadie como tú Ay, me sabes querer Nadie como tú Me sabes entender Tú eres el amor que domina mi mente La vida al lado tuyo es tan diferente Nadie como tú Tú me sabes querer Nadie como tú Tú me sabes entender Tú eres el amor que domina mi mente La vida al lado tuyo es tan diferente ¡Ay! ¡Ay papá! ¡Ay papá! Nadie como tú ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! Desde que tú sabes donde vivo, donde muero Y tu voz me alumbra como un sol, de un tan solo una caricia y un te quiero Te adueñaste de mi corazón Nadie como tú, me sabe querer, nadie como tú, me sabe entender Tú eres el amor que domina mi mente, la vida al lado tuyo es tan diferente Nadie como tú, me sabe querer, nadie como tú, me sabe entender Tú eres el amor que domina mi mente, la vida al lado tuyo es tan diferente Nadie como tú, me sabe querer, nadie como tú, me sabe entender Tú eres el amor que domina mi mente, la vida al lado tuyo es tan diferente Nadie como tú, me sabe querer, nadie como tú, me sabe entender Tú eres el amor que domina mi mente, la vida al lado tuyo es tan diferente DJ Miguel, al mando de esta pequeña maquinaria Me cuesta tanto respirar, con solo imaginar Que un día no vas a estar, aunque empezaré de cero Con este amor sincero Vivo saliendo a caminar, por aquel lugar Donde sin pensar, tocaste mi mano Amor, mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo Amor, mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Y que por qué me haces llorar Si no hay necesidad De que pises mi orgullo El aroma de mi cabeza en tu cuerpo El sabor de mis besos en tus labios Fue que cuando te besé fue tan intenso Que no lo que alguien más pueda borrarlo Ya no digas nada, quédate en silencio Y de nuevo discutir sería tener el tiempo Soy adicto a ti, guardame el secreto Quiero que me desnudes, amame de nuevo Amor, mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo Amor, mi corazón es tuyo Amor, mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad De que pises mi orgullo Mi amor, mi corazón es tuyo Amor 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 Mi amor Que el amor Si te vas a quedar entrega todo Si no sabes amar encuentra el modo Si te vas a marcar casi a mil lejos Si vas a regresar responde espero Corazón es tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estés aquí No sufro y me destruyo Amor mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo Y de por qué me haces llorar si no hay necesidad De que pienses mi orgullo Amor mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo Te das cuenta de que cuando tú no estés aquí Yo sufro y me destruyo Yo sufro y me destruyo Amor mi corazón es tuyo Así suenan las mezclas de DJ DJ Miguel Vamos allá Desesperado En el olvido Amor A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos A salir juntitos A salir juntitos Y borrarlo que empañe nuestro amor Ya está aquí Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más Sin nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda Me de vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empañe nuestro amor Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que empañe nuestro amor Ay Dímelo ahí Juntitos Claro que sí mi amor A con un cariño Ay Ay Y sigue Sabor Oye Y borrar lo que empañe nuestro amor Lisset Music Display ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Ay Y eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ritura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre voces de sexo Tú 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 eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me empeleces con tus técnicas perversas Y te vieron censurar En tu cintura Y retiebro al sentir Tu narcótico efecto Que se las ponte los censos Del placer tan intenso It's my baby Amarrame A tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Baby Yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niño Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Vine y fuman hay llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación ¡Oye! ¡Hey, Marvita! ¡Es guerrera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Me puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrame Amarrame A tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Baby Yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niño Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Vine y fuman hay llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres mi vocación Me puedo morir Me puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobremosis de sexo Sobremosis de sexo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!